Un 10 de abril por la tarde, la voz marcaba el reloj, cuando bajardo a Zapata Milmente lo traiciono, bajardo dijo a Zapata, yo cumplo lo prometido No quiero ser tu contrario, yo quiero ser ya tu amigo Después de una leve pausa, Zapata le contestó, si usted pelea por mi casa Mi mano le brindo yo Guagardo dijo contento, voy a tocar retirada Y en China, Meca, te espero, quiero, me des tu palabra Ahí estaré por la tarde, de eso no tenga cuidado También irá mi compadre Con unos cuantos soldados Pero el ingrato guagardo, detrás de unos matorrales Una emboscada ordenó Con treinta y dos federales Como al lado de la tarde, una descarga se oyó Y en los primeros disparos Zapata fue el que cayó Una corona de olivos, hoy te concede la patria Y aquí se acaba el corrido De la muerte de Zapata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!